Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival 1.15.2 chicos, bienvenidos a un nuevo episodio después de absolutamente tantísimo tiempo, no sé cómo decirlo, hace muchísimo, muchísimo que no nos vemos gente, hace un mes que no subo video pero es que estuvimos haciendo muchísimas cosas in real life, estuve trabajando demasiado durante las vacaciones para poder cambiar completamente la PC y pude lograrlo, les digo que pude lograrlo, actualmente tengo un Ryzen 3600 de procesador con un disipador Cooler Master que no es, obviamente no es el que viene de fábrica, tengo también una 2060 Super, una RTX 2060 Super por lo que puedo jugar a juegos con RTX también y puedo jugar absolutamente a todo, 1080 a obviamente más de 60 FPS quizás lo único que me falta sería un monitor 144Hz y ya podría, ya podría obviamente jugar a 144Hz chicos así que nada, tremenda PC, me costó demasiado trabajar, obtenerla, así que nada, muy muy feliz en los streams ya estamos streameando Battlefield V, estamos jugando a varios juegos diferentes a los que jugaba anteriormente que era únicamente Minecraft, así que nada, espero que les guste este cambio y esta nueva calidad que vamos a tener de ahora en más y bueno gente, que es lo que vamos a hacer hoy, hoy nos vamos a dedicar un poco a, como dice el título conseguir Shulkers de manera infinita, inacabable bueno, lo que vamos a hacer, no tengo instalado obviamente, bueno, ya saben que generalmente no utilizo mods el único mod que utilicé fue el replay mod para cuando estaba en la 1.14, actualmente la 1.15 la verdad que no lo tengo no lo puedo usar, no sé dónde conseguirlo, así que nada, actualmente estamos utilizando únicamente Optifine que bueno, está en la versión beta todavía, como podrán ver ahí, pre-9 así que nada, lo que vamos a utilizar, con esto me refiero a que no utilizo tampoco el carpet mod que permite el respawneo de los Shulkers, de los, bueno, de los Shulkers, sí, de los mobs en las End Cities, así que bueno, lo que vamos a hacer, lo que vamos a proceder a hacer es al igual que en la temporada anterior, vamos a intentar duplicar las Shulkers, bien en la 1.15.2 yo creo que no funciona casi ningún glitch, solo funciona un glitch para poder duplicarlas y bueno gente, esto lo hacemos, obviamente que podríamos pasarnos varios streams, varias noches, varios días cargando el End, buscando End Cities, destruyendo Shulkers, bien pero el mapa pesaría demasiado, demasiado, demasiado y después sería muy complicado también hacer backups, tendríamos riesgos de corromper el mapa, corromper el mundo así que nada, bueno, lo que prefiero hacer, obviamente, y lo que también hacemos en WitherTech es duplicarlas a las Shulker Boxes en esta versión, como les digo, yo creo que no funciona el glitch del burro o por lo menos no lo vi, no lo vi en la investigación que hice pero sí tengo un nuevo glitch para poder hacerlo que se los voy a proceder a mostrar ahora en este momento bueno, como verán en esta Shulker ya tenemos las Elytras voy a tener únicamente esta Shulker de Elytras, no voy a tener más bueno, en realidad tengo estas poquitas más que bueno, cuando lo hice al glitch se duplicaron de más pero bueno, vamos a tener solamente estas Elytras no voy a duplicar más, obviamente, porque tampoco quiero abusar de esto al hacer esto no significa que voy a empezar a utilizar este glitch para obtener todo lo que quiera únicamente con lo que lo voy a utilizar van a ser con las Shulkers y ahora nomás me voy a buscar el huevo de dragón para también utilizarlo un poco con eso también porque es un objeto que vamos a necesitar seguramente varias copias de esto como verán lo único que tengo encima va a ser esta ya me estuve preparando obviamente para hacer esto tengo esta Shulker ya con Shulker Shells ahí dentro no voy a duplicar las Shulkers porque también sería duplicar los cofres obviamente sino únicamente las Shulker Shells entonces para obviamente acelerar un poco este proceso las vamos a meter dentro de la Shulker Box esta y acá tenemos unas cuantas más y lo único que voy a tener en el inventario son estas dos cosas bien, las Shulkers y el huevo de dragón vamos a tener esto en el inventario ni siquiera tenemos la comida ni la armadura ni nada porque eso también se pasaría a multiplicar entonces lo que vamos a hacer es meternos en el Campfire bien, hasta que tengamos dos corazones cuando tengamos dos corazones lo que vamos a hacer es apretar escape bien, ahí vamos a poner save and quit to title vamos a entrar nuevamente al mapa y vamos a esperar a morir ok, cuando mueramos lo que tenemos que hacer lo que vamos a hacer es no poner respawn ir al administrador de tareas y eliminar el proceso luego de 10 segundos de que hayamos muerto en este momento yo estoy en el administrador de tareas yo creo que ahí lo van a poder ver ahora lo voy a finalizar a la tarea me va a saltar el mensaje de que Minecraft obviamente crashó vamos a entrar aquí otra vez como les dije utilizo Optifine vamos a entrar otra vez a Minecraft y hacemos nada, lo de siempre ingresamos a Minecraft bien y entramos al mundo en donde estamos jugando y como verán voy a estar vivo y mis cosas van a dropearse en el piso bien al final cuentaría como que no morí y ahora tengo cuatro shulker boxes ok y y tengo dos huevos de dragón voy a hacer esto un rato si voy a estar un rato haciendo esto hasta que tengo un número considerable considerable de shulkers recuerden que para todos los almacenes de todas las granjas que tenemos que hacer vamos a meter los ítems dentro de shulkers así que esto este paso lo voy a hacer muchas muchas veces ok obviamente gente antes de hacer todo esto que estoy haciendo yo yo les recomiendo que tengan una copia de seguridad porque no me quiero hacer cargo obviamente de ningún problema que vayan a tener ustedes por cerrar y haber Minecraft tantas veces ok así que nada tengan por cualquier eventualidad una copia de seguridad de de su mundo ahora gente por ejemplo lo que estoy haciendo acá es rellenando de shulker boxes la el almacén de hierro así podemos tener todo el hierro que queríamos almacenar en un principio no sé si recuerdan en los episodios anteriores cuántos millones de ítems podía manejar ese almacén y bueno la verdad no lo estamos aprovechando pero ahora como verán estoy ya cargando lo que serían todos los todos estos cofres y habría habría que seguir poniendo más cofres más shulker boxes porque tenemos un montón para poner y bueno tenemos que continuar agrandando todo esto ahora por ejemplo con la capacidad que tiene en este momento tiene todas estas shulker boxes por acá lo que podemos ir haciendo ya es dejarlo prendido y que funcione todo el tiempo constantemente la granja y bueno para poder tener un backup de hierro ahí tenemos únicamente dos shulkers pero porque no lo estábamos dejando prendido así que bueno ahora lo que podemos hacer es dejarlo encendido produciendo todo esto es curioso gente porque hace mucho que no venía a la granja y hace mucho justamente que no enciendo la granja o sea a ver ya de por si hace mucho que no juego minecraft y ningún juego imagínense hace cuánto que no prendemos la granjita vamos a encenderla y a sincronizarla vamos a darle ahí a la palanca para encenderla y con este botón lo que hacemos es justamente sincronizarla así que nada la vamos a dejar funcionando de ahora en más a ver cuánto producimos bueno gente les aviso me pasó algo bastante raro al activar la granja no sé si es por haber cambiado la 1.15.2 que es la versión que estamos ahora en este momento o bueno no estoy seguro por qué pero el reloj parece que tenía un doble pulso ahí adentro entonces todo esto se actualizaba ultra ultra rápido lo que tuve que hacer es obviamente resincronizarlo apretando este botón y luego manualmente presionando esta trapdoor de acá perdón este hilo de por acá así que bueno no sé tengan cuidado con sus granjas si llegan a actualizar la 1.15 la verdad no tengo idea por qué fue pero bueno pasó bueno chicos ya entonces tenemos llenado lo que sería el almacén con shulkers ahí ya tenemos una shulker más que se llenó y ahora nos vamos a ir a hacer una granjita que va a ser un poco más como relleno porque realmente no sé si la necesitamos tanto quizás no sea de mucha ayuda luego así que bueno vamos a ir a hacerla seguramente también lo vieron en en el título del vídeo pero bueno vamos a ir con eso y bueno chicos la granja que vamos a hacer va a estar entre nuestra casa y el distrito distrito de agricultura acá vamos a hacer la granja de este lado ahí tengo marcado una de las esquinas y bueno la idea es ir poblando toda esta zona de granjitas y eso así estén activadas todo el tiempo que yo esté por acá y bueno vamos a construirla por acá ya tengo ahí las capturas de lo que hice en el mapa de pruebas para comenzarlo así que vamos a darle a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Y debajo tenemos esto. Justo arriba tenemos un puntito de redstone. Entonces el observer le va a dar energía a este punto de redstone y a este punto de redstone a los dos dispensers. Luego acá vamos a tener una escalerita. Bien. Que va de esta forma. Ok. Y nos vamos a meter por acá a ver si podemos rompiendo todo. Perfecto. Y vamos a poner otro dispenser acá que este dispenser va a tener agua y estos van a tener este agua y estos lava. Ahora aquí abajo lo que vamos a hacer es poner trapdoors ahí. Perfecto. Entonces el agua no va a bajar. Las vacas se van a poder quedar acá porque esto es una granja de vacas. Muy bien gente. Lo adivinaron. Las vacas van a poder estar en este bloque de acá abajo sin quemarse y la lava cuando yo la active va a quemar a las vacas que sean grandes y las que son pequeñas no les va a hacer nada. Ok. Bueno. Luego acá arriba realmente podríamos poner ya los carteles que tenemos acá pero como tenemos que hacer crecer las vacas lo que vamos a hacer es poner trampillas de esta forma. Ok. Entonces las vacas que estén en este lado y luego las vacas bebés que crezcan. Bien. No van a caer. Ahora cuando nosotros tengamos lista la granja ya con las vacas grandes y las vacas pequeñas. Perdón. Con todas las vacas grandes que necesitemos aquí arriba porque este lugar va a ser donde vamos a venir y a darle de comer a las vacas. Ok. Entonces cuando ya tengamos todas las vacas necesarias acá de las grandes vamos a sacar estas trapdoors y reemplazarlas por señales. Ok. Las señales van a ir ahí en ese lado. Así que bueno. Nada. Ahora lo que tocaría sería agregar el agua acá. Que justamente acá tengo un cubo. Y abajo agregar la lava. Bien. Luego todo esto de acá estaría listo así. Aquí tendríamos que poner un botón de piedra y luego en este observer justamente para pasar la señal hacia atrás también tendríamos que poner un botón. Bien. Voy a buscar eso y les voy a mostrar cómo funciona. Muy bien. Debería investigar bien por qué únicamente se pueden usar botones de piedra. Ok. La verdad no sé por qué. O sea dan un pulso diferente a los de madera obviamente. Pero bueno. No sé exactamente de cuánto es la diferencia entre pulso y pulso y bla bla bla. No les voy a mentir chicos. Pero bueno. Se utiliza un botón de piedra. Entonces se activa. Se activa la lava. Y cuando el botón se despega digamos deja de estar activado la lava se va. Luego por acá arriba tenemos que poner unas escaleras para no tener que hacer esto para subir. Bien. Y arriba también vamos a poner el botoncito este también de piedra. Entonces lo que va a pasar es que se activa el agua. Podemos alimentar a todas las vacas y eso para que procreen. Y luego lo desactivamos. Bien. Entonces nada. Ese es básicamente el funcionamiento. Habría que traer las vacas ahora. Yo creo que esta granja se puede también utilizar para chanchos. Si no me equivoco. Yo supongo que sí. Porque vendría siendo más o menos el mismo tamaño y eso. Aunque los chanchos grandes no sé si van a... Si están subidos ahí seguramente se queman con la lava. Bueno no sé. No tengo idea. Pero quizás se puede usar también para chanchos. ¿Qué les parece esta pequeña pequeña construcción que hicimos por acá? Como para volver a Minecraft. Bien. Ya tengo pensado qué es lo que vamos a hacer para el siguiente episodio gente. Así que estén atentos al siguiente también. Y bueno vamos a buscar las vacas para meter acá. Miren gente que hay maneras y maneras de llevar animales. Pero yo creo que esta no sé si es la mejor o la peor. Porque por ahí se traban así los animales ahí. Entonces tenés que darle un empujón. Pero bueno no sé. Esta es la forma que elegí. Y si combinamos los dos métodos chicos. Con el trigo ahí en la mano izquierda. Y esto será la técnica definitiva. Bueno supongamos que van a pasar todas por el puente y no se van a caer. Muy bien. Uf 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 uf. Bueno ya empezaron a pasar. Ok a ver si se empujan entre ellas para ir entrando. Bueno ahí entro una. Muy bien listo. Ya tenemos una. Vamos a tener dos en cualquier momento. Y con eso ya podemos empezar a justamente procrear. Ahora les voy a mostrar como se hace. Muy bien. Teniendo todas aquí dentro. Apretamos el botón. Van a empezar a saltar. Saltar así. Bien. Y le vamos a dar comida con la mano. Ahí. Perfecto. Bueno hay algunas que siguen atadas ahí. Pero eso no importa. Bueno y ahora dentro de aproximadamente 20 minutos vamos a poder alimentarlas de nuevo. Hacer que procreen y así sucesivamente van a ir justamente habiendo más bebés acá. Que luego van a crecer. Ok. Y al final de todo. Bueno ya vamos a tener aproximadamente las 20 vacas que se pueden tener como máximo. 18 por ahí. Hay que controlar que justamente el Max Entity Crumbing no empiece a matarlas. Alimentarlas gente. Así que bueno tengan mucho cuidado con eso. Pero bueno. Nada. Ahora lo que haría falta es que nada. Crezcan las vacas. Volver a alimentarlas. Etcétera. Etcétera. Y ya. Ya lo tendríamos hecho. Voy a agregarle las escaleras acá. Así no tenemos que hacer este puente horrible. Y bueno. Ya tendríamos terminadita la granja de vacas. La verdad es muy simple. Y es algo que pueden hacer gente. En. Con los primeros objetos que consiguen. Lo único van a necesitar un observer. A menos que utilicen otro método. Pero. Este. La verdad que está. Está bastante simple. Si sacamos el observer. Muy muy simple hacerlo. Así que les recomiendo esa granjita. Para cuando comiencen algún survival. Muy bien chicos. Pusimos ya las escaleras. Por acá. De este lado. Y del otro lado también. Y aquí arriba. Agregamos un poco de iluminación. Acá de esta forma. Y por acá tenemos la entrada. Para que no se nos meta ningún mob. Ni nada. Ningún bicho por ahí. Al lugar donde están las vacas. Y bueno. Contarles también. Que si ustedes tienen fire aspect. Y looting 3. Y quieren matar a las vacas. En vez de matarlas con. La lava. Quieren matarlas a mano. Pueden hacerlo. Por estos huecos que están acá. Justamente por eso. Esto es una escalera. Si no. Podría ser un bloque común y corriente. Así que. Está bastante. Bastante bueno. Y es muy simple chicos. Bueno. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. Este episodio. Ya tenemos shulkers infinitas. Tenemos granja de carne. Que bueno. Yo creo que la carne es mejor que esto. Y bueno. Espero que les haya gustado chicos. Recuerden que por ahí. De vez en cuando. Estoy en stream. Justamente ahora. Vamos a empezar un nuevo proyecto. Para el siguiente episodio. Que vamos a demorar un tiempito. Seguramente. Así que nada. Espero que. Que se pasen por los directos. A ver que proyectos. Nos estamos. Tenemos entre manos. Quizás empiece a hacer streaming. En YouTube también. No sé. Pero de momento. Estoy en Twitch haciendo streaming. Así que nada. Si les gustó. Ya saben que. Pueden suscribirse. Darle un me gusta. Ahí abajito. Y. Nos vemos en el siguiente episodio gente. Chau chau.